¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues no, pues no, pues no, pues no, somos simplemente unos desgraciados y prácticamente nos salió el Grupo de la Muerte. Así es amigos, el Grupo de la Muerte lo tiene Millonarios en esta Conmebol Sudamericana año 2023, donde hoy pasaremos a analizar lo que son los rivales del cuadro embajador en esto que será una tarea muy complicada, muy pero muy difícil. Por lo que primero vamos a analizar lo que son los presupuestos, cuánto cuesta cada equipo, aunque no es un ítem 100% determinante, pesa en el terreno de juego. La chaquera también pesa en el terreno de juego y vamos a ver y vamos a analizar cómo está Millonarios con respecto a sus rivales, teniendo en cuenta que, bueno, Mineiro costaba el quíntuple y nos superaron. Ok, vamos a ver si estos rivales nos pueden ganar por presupuesto, por billete. Millonarios, aproximadamente, digamos, redondeando números, 20 millones de euros en el mercado, aproximadamente, repito. Peñarol, 19 millones de euros. Defensa y justicia, 27 millones de euros. Y el América de Brasil, 21 millones de euros. Esto quiere decir que los cuatro equipos están bastante parejos en cuanto a presupuestos, sacando un poquito de ventaja, defensa y justicia. Aunque, repito, no es un ítem determinante, pues, obviamente, tener jugadores más costosos. Se supone que es porque tienen mejor nivel, más técnica, etcétera, etcétera. Y pueden ayudarte más a superar estas fases tan duras y más en un campeonato internacional donde se necesita más jerarquía. La tendrá millonarios, ya veremos. Me preocupa, lo que me preocupa de este millonario, sí, puede que cueste 20 millones de euros. Pero la cantidad de bajas que tiene el cuadro embajador, sí nos dará para recuperarnos para el primer compromiso que se jugará el 5 de abril. Estamos hablando, a ver, amigos, prácticamente, ¿qué? ¿Ocho días? Sí, estamos hablando prácticamente que ocho días tendremos a los jugadores titulares para disputar este primer compromiso. Es que aquí no se pueden dar ventajas y los necesitamos a todos. Y en este momento tenemos un departamento médico bastante lleno. Y ojo, amigos, porque pasamos a hablar un poquitico de la historia, de los títulos, cómo llegan estos equipos. Y hablamos de los títulos más importantes que tienen millonarios. Tenemos los 15, las 15 ligas, la Supercopa y más recientemente lo que fue la Copa, esta Copa Colombia. Ok, vale. Peñarol, ojo, 51 ligas locales, 51 ligas locales, 2 Supercopas de Uruguay, 5 Libertadores. Yo sí sabía que Peñarol era grande en su país, pero no sabía de verdad que tenía 5 Libertadores encima. Más 3 Copas Internacionales. Ojo, ojito, Defensa y Justicia es campeón, es reciente campeón, año 2020, de la Copa Sudamericana. Campeón de la Copa Sudamericana. Y el América de Brasil tiene dos campeonatos, pero de la Serie B de Brasil. Entonces, podríamos estar hablando que en cuanto a títulos, historia y peso en su país, el más flojito es el América. ¿Vale? El equipo brasileño, esos equipos brasileños, los cuales no nos queremos enfrentar. Pero entre comillas, si hablamos de historia, si hablamos de títulos como tal, el América de Brasil es el equipo más flojito, porque es un equipo que también tiene bastante historia. El problema es que ha tenido muchísimos altibajos, por lo que, bueno, si hablamos en cuanto a números, es el que menos tiene, por lo menos, de este grupo. ¿Cómo se encuentran actualmente en las ligas de su país? Pues tenemos que Peñarol ocupa el primer lugar en la Liga Uruguaya, con un total de 17 puntos, tras ocho partidos disputados. Además, el equipo es dirigido por Alfredo Arias, un viejo conocido, alguien que ya sabe cómo se juega en el campín. Y su principal figura es Matías Arezzo, quien ha marcado tres goles en lo que va del campeonato. Defensa y Justicia, por otro lado, se encuentra ubicado en el tercer puesto de la Liga Argentina, con un acumulado de 14 puntos, luego de ocho partidos jugados. Su entrenador es Julio Bacari, y la figura del equipo es Nicolás Fernández, quien ha marcado cinco goles. Finalmente, el América Mineiro es dirigido por Wagner Mancini, y su jugador más destacado es Enrique Almeida, quien se desempeña en la posición de delantero. Cabe resaltar que el Brasileirao recién comenzará desde el próximo 16 de abril. Es un equipo que no tiene competencia, hay que aprovechar, y hay que ganarle. Es que no hay de otra, es que no hay de otra, hay que ganarle. Hay que ganarle sí o sí. Por lo que analizando los rivales, amigos, sin ninguna duda, esto va a estar muy complicado, va a estar muy difícil, estamos hablando de equipos bastante grandes en sus respectivos países, con muy buena historia. En el caso del equipo argentino, reciente campeón de Sudamericana, ya conoce cómo es la cuestión, ya conoce cómo es la situación. Peñarol es muy bueno en torneos internacionales, es primero en su país, Dios mío. Y repito, el más flojito, entre comillas, viene siendo el América, entre comillas. Porque también ya sabemos cómo juegan los brasileños, es una cosa de locos, y a pesar de que apenas tengan torneos de la B de su país, estamos hablando del fútbol brasileño, ¿no? Y que desafortunadamente el fútbol colombiano viene en baja, ¿no? Viene en baja. Por otro lado, pues Millonarios va muy bien en lo que es la Liga. Pero repito, la Liga de nuestro país está... Se está deteriorando, parece que se está deteriorando cada año, ¿no? Y Millonarios lo que más preocupa no es tanto su rendimiento, sino las bajas que tiene. Entonces eso es lo que más me preocupa en este momento de cara a lo que se viene por el torneo internacional. Por lo que también pude averiguar, por lo que también pude observar, una de las principales características de Peñarol es su juego ofensivo, ¿vale? Son muy agresivos, presionan bastante, y tienen jugadores con muchísima técnica. Esa, digamos, que es una de las cualidades por las cuales está siendo más fuerte Peñarol en este momento. El juego colectivo de defensa y justicia, el equipo argentino, sería una de sus cualidades principales, ¿vale? Que son muy buenos atrás. Y de ahí se lanzan a los contragolpes, ¿vale? Es un equipo más de contragolpes, sería un equipo más defensivo, defensa segura. Si tienes tu defensa segura, ya el resto vendrá por añadidura, ¿no? Ya vendrán los goles. Que su principal cualidad termina siendo lo que es la zona de atrás, la zona defensiva. Y que por el otro lado tenemos al América Mineiro de Brasil, con un juego más que todo equilibrado, que les gusta atacar bastante, pero que tampoco les gusta regalarse mucho en zona defensiva. Un equipo brasileño. Es que es un equipo brasileño. Que por lo general los vemos jugar a todos de la misma manera. Son demasiado ofensivos, pero tampoco sin regalarse. Entonces, que es un equipo más equilibrado en cuanto en su zona ofensiva y zona defensiva. Por lo que en resumidas cuentas, Millonarios puede pasar directo de esta fase de grupos. De la Conmebol Sudamericana. De que puede, puede. De que puede, puede. Porque esto simplemente, como siempre digo, es fútbol. Pero que la tiene bastante de para arriba, sí. La tiene muy de para arriba. No son para nada equipos fáciles. Repito, este podría ser llamado el grupo de la muerte. Son muy equilibrados los equipos. Al final cualquiera podría pasar. Y pues si conseguimos un segundo puesto, pues tampoco. Estaría mal. ¿Cuál es la hazaña? ¿Qué es lo que tiene que hacer el embajador para poder intentar pasar de primeras? Para no estar con ninguna otra vaina, ni repechaje, ni absolutamente nada. Hay que ganar de local. ¿Vale? No aprovechamos contra el Mineiro. ¿Vale? No aprovechamos contra el Mineiro la localía. Y eso es importante. Si tú quieres pasar a las siguientes rondas, si quieres superar una fase de grupos, tienes que ganar todo de local. Es súper importante ganar todo de local. ¿Qué es muy difícil ganar en Brasil? ¿Qué es muy difícil ganar en Argentina? ¿Qué es muy difícil ganar en Uruguay? Vale, listo. Ganemos en casa. Ganemos en Colombia. Ganemos en Bogotá. Es importantísimo. Ganar todo lo que hay aquí. Y obviamente, rascar algo en condición de visitante. Ya con eso no sería más que suficiente. ¿Vale? Hay que rascar, aunque sea dos punticos en condición de visitante. Si, bueno, si perdemos dos partidos, pero ganamos uno en condición de visitante. Pero, pero, ojo. Ganamos todo aquí. Es la clave. Es la clave. Hay que hacerse muy fuerte de local. Hay que hacerse muy fuerte de local para poder avanzar a la siguiente fase. Y, lógicamente, intentar ganar lo que es la Sudamericana. Está muy jodido. Es que está muy jodido, amigos. Pedía el grupo. Pedía un grupo más accesible. Más fácil. Pero no. Nos sale el más duro. Y lo más irónico es que en el directo del día de ayer estuvimos pidiendo que Nacional le saliera. Habiendo equipos tan duros en los Libertadores. Que también que le saliera algo complicadito. Que no les quedara tan fácil y le salió el equipo, el grupo más fácil. Dios mío, qué pereza. De verdad, qué pereza. Y a nosotros sí nos tocó el grupo de la muerte. Dios mío, ¿qué tienes en contra de los hinchas de Millonarios? Por favor. Por lo que, bueno, amigos. Quiero que ustedes me dejen en los comentarios sus opiniones acerca de este grupo. Si quieren agregar algo más. Si quieren, no sé, decirnos si han visto cómo juegan actualmente Peñarol, Defensa y Justicia y América. Yo, sinceramente, es que hace mucho tiempo no los he visto jugar. No los veo jugar desde hace rato. Entonces no tengo el juego claro. Digamos que los datos que tengo fue porque estuve indagando, investigando, mirando por ahí. Pero hace mucho no los veo jugar. Una cosa es cómo hayan jugado hace 20, 30 años a lo que estén haciendo ahorita. En el caso, me refiero a Millonarios, que bueno, hace 30 años, por favor, éramos imbatibles. Hoy día ya no es ese Millonarios que ganaba prácticamente todo en Colombia. Ya es complicado, es difícil de decir. Pero sí, Millonarios ha perdido mucha jerarquía a lo largo del tiempo. Esperemos que esté nuevamente en ascenso y que por fin podamos conseguir algo a nivel internacional. Yo creo que ya es hora. Un equipo con tanta historia como Millonarios que todavía no tenga nada a nivel internacional es preocupante. Y mirando datos y viendo que Peñarol ya tiene 5 libertadores. 5. Es que estamos... Es que es increíble, es increíble. Cuando Millonarios fue considerado el mejor equipo del mundo en su momento, del mundo. Y no tenemos ni siquiera una Libertadores. Entonces es muy triste, la verdad es que es bastante triste. Y Defensa y Justicia, campeón de Sudamericana año 2020, ¿no? Entonces ahí es donde uno dice, y entonces aquí en Colombia, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo aquí en Colombia? ¿Por qué Millonarios no ha sido capaz cuando vemos que otros equipos que tienen menos historia ya son incluso campeones de Sudamericana? Hablamos de la América Mineiro de Brasil, que bueno, que es el más flojito con dos campeonatos de la Serie B. Que son campeonatos que pesan menos, ¿vale? Que pesan menos. Pero estamos hablando de brasileños que no sé qué es lo que tienen en la sangre, no sé qué es lo que tienen en las venas estos señores. Pero los brasileños juegan mucho, es simple, juegan mucho, juegan mucho, juegan demasiado, juegan demasiado. Entonces, en fin, ya veremos amigos. El grupo de la muerte le toca a Millonarios. Millonarios, qué pereza de nuevo a sufrir, de nuevo a apretar. Y ojalá, y ojalá ya sea el momento, ojalá que ya sea la hora de que Millonarios pueda conseguir un título internacional. Porque si no, ¿para cuándo directivas? Esto también en parte es culpa de las directivas, de que no invierten para ganar títulos internacionales, sino se conforman con entrar al famoso grupo de los ocho aquí en Colombia. Que con este nivel de fútbol colombiano es bastante sencillo, es bastante fácil. Pero, 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 ya si vamos a algo serio a nivel internacional, ahí sí ya complicado, ¿no? Ahí sí ya bastante difícil. Pero bueno, es lo que hay. Así que desde el 5 de abril, amigos, arranca esta Copa Sudamericana que va a estar buenísima. Dios mío, con unos partidos. Dios mío, ¿qué tienes en contra de nosotros? Por favor, Dios mío. Están partidos muy difíciles, amigos. Cada partido es una final prácticamente. Arranca Millonarios como local. Si no estoy mal contra Defensa y Justicia. Hay que ganar, hay que ganar. No, hay que ganar, ya, no hay más. Es que hay que ganar. De local, todo hay que ganarlo, todo. Todo, ¿vale? Para aspirar a pasar a la siguiente ronda de esta Sudamericana directamente. Espero que les haya gustado este video, mi humilde opinión, mis análisis y todo lo demás. Les recuerdo, ustedes aquí en los comentarios me pueden dejar todas sus opiniones. Like, suscríbanse. No siendo más, me despido y nos vemos. Hasta la próxima.